El Contemplar Los Cielos Y Ver La Lluvia Caer Recuerdo Que Caminé Contigo Y Mis Lágrimas Se Pierden En La Lluvia Sé Qué Hacer Si Ya No Te Tengo Pero Sé Que En El Cielo Te Debe Y Anhelo Ver Tu Razo Aquí Y Saber Que Nunca Más Te Irás Yo Quiero Verte Y Tenerte Por Última Vez Junto A Mi Sentir Tu Amor Quiero Sentir Tu Cala Que Me Abraza Y Llena El Alma Mía No Quiero Estar Sin Ti Mi Amor Mi Amor Yo Quiero Verte Y Tenerte Por Última Vez Junto A Mi Sentir Tu Amor Quiero Sentir Tu Cala Que Me Abraza Y Llena El Alma Mía No Quiero Estar Sin Ti No Quiero Estar Sin Ti Mi Amor 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 Gracias.